Música Mi nombre es Johan, tengo 29 años, tengo 3 años haciendo Herbalife Nacido en New York, antes de Herbalife no tenía dirección, no sabía qué hacer con mi vida Mi mamá trabajaba como mesera, mi papá vendía drogas en la calle A los 29 años falleció, yo a los 13 años decidí seguir sus pasos Y como joven caí preso mucho, no tuve dirección, dejé la escuela y estaba totalmente perdido A los 19 años tuve mi hija y decidí cambiar como era Porque hice una promesa que yo quería ser un papá presente Y comencé a trabajar, trabajos real Y después estaba como quiera, tu sabes, un trabajo que no me daba mucho No podía, como tu sabes, no tenía suficiente para sobrevivir A los 25 años me encontré perdido, estaba usando el alcohol y no sabía qué hacer con mi vida Y a ese saldo me encontré Herbalife, al peor punto de mi vida Y gracias a Dios por, tu sabes, darme mucho seguimiento Porque en verdad yo no quería saber nada de Herbalife Lo primero, yo antes de Herbalife, traté una compañía de multi-pivel Y no me fue muy bien, yo era bien negativo a este tipo de negocio Y en verdad fue por ella, ella me dio mucho seguimiento Y en verdad yo no quería saber nada de Herbalife Yo solo estaba enamorado de ella y gracias a Dios puse, puse a conseguir los dos El negocio y a ella, ¿verdad? Y ella hizo, tú sabes, me hizo una invitación y me trajo un evento como este Un LDWFC en Miami y ahí conocí a Jorge, a Alan y a todo ellos Y el estilo de ellos, en verdad me inspiraron El evento me inspiró muchísimo y decidí hacer Herbalife A los 90 días yo estaba ingresando más dinero en Herbalife Part-time, que estaba en mi trabajo como bartender Y me obsesioné, yo estaba cambiando muchas vidas en mi neighborhood, comunidad Y todo el mundo estaba bien inspirado con lo que yo estaba haciendo Y me volví loco, en verdad, bien enfocado en ese negocio Y gracias a mi liderazgo, tú sabes, por abrir una puerta En verdad, me llevo toda la experiencia, todas sus historias Ustedes son fenomenales, en verdad, que aprendemos mucho El entrenamiento aquí en Latinoamérica no es nada comparado Es súper, por eso que siempre estamos aquí viniendo Porque el liderazgo de aquí es tan fuerte, tú sabes Aprendimos tanto desde ustedes Y nosotros lo llevamos a eso con nosotros Porque no es verdad, no es lo mismo en América, en Estados Unidos So, el trabajo en equipo, enfocándose, como dijo Richard Carmona ¿Verdad? Being selfless, enfocándote en tu equipo Inspirando por tus acciones, no por tus palabras Eso es lo que nos enseñaron los outlines de nosotros Siempre enfrente, nadie le ganas en volumen Porque ellos inspiran con sus acciones Eso es lo mismo que estamos duplicando nosotros En la organización de nosotros Que más te puedo decir, nunca se rindan 20K es bonito, verdad, se suena wow Pero eso es, eso yo he visto De lo que me he dado cuenta viniendo de 20 Que es un error que comenta a muchas personas Llegan a 20K, llegan a 30K y se sientan Y gracias a Dios, como liderazgo que nosotros tenemos Nosotros vemos que todo es posible Y nunca lo vamos a rendir Porque nunca, no tenemos esa mentalidad Es banal Queremos seguir ayudando a personas Por eso estamos llegando a 100K, 120K Y vamos a seguir creciendo Gracias mucho